Hay un sitio, hay una baja en la montaña Recuerda que los asesinos nos llaman sin temor A la ignorancia, a los versos, a la paz y a la esperanza Baja la bruma, ven y silenciosa La música que es pasión y es armonía Se vuelve a sinfonía, hace que chico orar Se vuelve a sinfonía Un cancillo de blanco colorado Un canto no cabe con su pico Hielo alto, hay un tiempo para traer Un gran coro le hacen los peritos Bellas flores, que muestran sus matices Luz al lujo, limpia, 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 clima, 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 jugo Mientras tiran las perdices A ese corvo aleriputangelo Se unen un borreón y un azulejo Un búho, con bambi, con sordinas Luz al arraudo, al hermoso barranquero Baja la bruma, ven y silenciosa La música que es pasión y es armonía Hace que chico orar, se vuelve a sinfonía 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 Hace que chico orar, se vuelve a sinfonía